¿Qué es la audiencia de San Rafael? Audiencia, amigos de San Rafael, bueno, hoy en nuestra filial San Rafael estamos de festejo, Cruz Roja Argentina con su filial cumple 60 años en nuestra querida ciudad y para ello queremos saludarlos, agradecerles todo lo que a través del tiempo los sanrafaelinos le han dado a nuestra institución principalmente el trabajo de los médicos, de los enfermeros y todos aquellos hombres de buena voluntad que siempre están pensando en el otro en el prójimo, amar al prójimo como a uno mismo es un mandato fundamental y creo que nuestra institución a lo largo de estos años particularmente en nuestra ciudad de San Rafael ha llevado a cabo acciones concretas, visibles que demuestran este profundo deseo de colaborar con el prójimo nacido fundamentalmente a través de nuestro fundador y viendo la situación en que se encontraban los heridos en la batalla de Solferino así que hoy estamos de fiesta, San Rafael está de fiesta, la Cruz Roja está de fiesta porque 60 años de vida, 60 años de vida de transmitir sangre es decir, transmitir aquello que hace que un cuerpo esté fortificado, sea fuerte que pueda caminar, que pueda moverse, que pueda vivir, que pueda existir eso es nuestra Cruz Roja Argentina y la sangre fundamental de nuestra Cruz Roja Argentina son nuestros voluntarios esa es la sangre que mueve fundamentalmente a la Cruz Roja la Cruz Roja es una asociación civil sin fines de lucro de carácter voluntario desinteresado y que tiende a resguardar sobre todas las cosas la vida y la dignidad de la persona humana existía antes del nacimiento de nuestra filial un grupo de personas que llevaban a cabo la enfermería en forma empírica pero que necesitaban tener precisamente el conocimiento académico el saber no solamente qué sino el por qué y el motivo de la fundación de nuestra filial se da porque los médicos en ese momento solicitan una escuela de enfermería y desde la Cruz Roja Nacional se les informa que no habría problema pero que para que exista una escuela de enfermería primero tiene que existir una filial y muchos de los médicos que hoy ejercen la medicina en San Rafael trabajan en nuestra casa y han salido muchísimos pero muchísimos enfermeros de nuestra casa todavía faltan muchos estamos en una proporción de faltante debería haber cuatro enfermeros y un médico y creo que estamos en tres médicos y un enfermero o sea que falta mucho y y y y y Gracias.